Decirle a ella que vuelva, que vuelva, que vuelva conmigo otra vez Decirle a ella que vuelva, que vuelva, que vuelva conmigo otra vez Decirle a ella que vuelva, que vuelva conmigo otra vez Decirle a ella que vuelva, que vuelva conmigo otra vez Decirle a ella que vuelva, que vuelva conmigo otra vez Decirle a ella que vuelva, que vuelva, que vuelva conmigo otra vez Decirle a ella que vuelva conmigo otra vez Decirle a ella que vuelva, que vuelva conmigo otra vez Decirle a ella que vuelva conmigo otra vez Pensar que yo soy como el viento que pasa Te has pensado que nada en la vida tenía valor Has querido jugar con mi amor como algo pasajero El amor es más bello y más limpio de lo que haces con él Yo quisiera volver otra vez como un pájaro hundido Y volvernos a amar como un día supimos hacer Qué bonito sería empezar otra vez de nuevo Vuelve, vuelve a mí Decirle a ella que vuelva, que vuelva, que vuelva Conmigo otra vez Vuelve, vuelve a ella que vuelva, que vuelva, que vuelva Conmigo otra vez ¿Qué pretendes tú a mí? ¿No ves que sufro por ti? ¿Por qué me pagues así? No quiero vivir así Si tú no estás junto a mí La vida que es para mí Decirle a ella que vuelva, que vuelva, que vuelva Conmigo otra vez Decirle a ella que vuelva, que vuelva, que vuelva Conmigo otra vez Decirle a ella que vuelva, que vuelva, que vuelva Conmigo otra vez